El tiempo se ha detenido entre araucarias, olivos y ombúes añosos. Sin embargo, estamos casi en pleno centro de Buenos Aires, en la vieja casona que alberga al Museo Municipal de Arte Hispanoamericano, Isaac Fernández Blanco. En este ámbito caben todas las expresiones del arte. Las de nuestra música vernácula encuentran adecuada representación en el cuarteto de cuerdas para el folclore. Los ecos de sus melodías parecen aumentar el encanto de las piezas que forman la muestra de orfebrería altoperuana, argentina y luso brasileña. Estas obras de extraordinario valor han sido reunidas aquí por única vez, gracias al aporte de coleccionistas particulares, entidades religiosas y civiles. La platería expuesta nos habla con elocuencia que regresa de los siglos, de un mundo para el que lo sagrado y lo cotidiano se confundían frecuentemente. Más de 500 piezas, valuadas en 400 millones de pesos, entregan su calidad e intereses excepcionales. Es una expresión histórica que honra a la ciudad de la Santísima Trinidad, a la llamada por los conquistadores, muy noble y muy leal, y por ellos mismos bautizada Santa María de los Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal!